Todo comienza en Ibiza, España. Él es Mitch Rapp, un joven enamorado que estaba grabando la propuesta de matrimonio a su novia, Catruina. Mitch, lleno de felicidad, salió a traer unos tragos, por el que debía ser el día más feliz de su vida. Desafortunadamente, todo daría un giro inesperado cuando un grupo de terroristas desembarcó en la playa, y sin razón alguna decidieron atacar a todos los civiles que encontraban a su paso. Rapp resultó herido en la pierna, pero aún así se lanzó a buscar a su novia por toda la playa. Lamentablemente, mientras él la buscaba, ella se convirtió en el blanco de un disparo certero. Rapp intentó ayudarla, pero desgraciadamente, uno de los terroristas decidió acabar con su vida justo delante de sus ojos. 18 meses después, Rapp, traumado desde ese trágico suceso, se volvió un hombre frío y sin corazón, ya que no controlaba su ira. Sí, en sus clases de artes marciales, en el campo de tiro, y mucho menos cuando sus vecinos se quejaban por sus constantes ruidos. Perdón, señor Nasir, no note que eran más de las 10. Pero dejando eso de lado, su mayor pasatiempo era buscar al responsable que arruinó su vida. Fue por eso que después de meses investigando y estableciendo contactos para infiltrarse en las fuerzas terroristas, logró ser aceptado. Pero antes debía ir a Libia. Una vez en el país, encuentra su contacto. Desafortunadamente cayó en una emboscada para ser interrogado y descubrir cuáles eran las verdaderas razones por las que vino hasta aquí. Rapp trata de convencerlos que era para ser parte de su revolución contra el gobierno norteamericano. Todo esto mientras intentaba liberarse para contraatacar. Pero, de un momento a otro, son emboscados por el ejército norteamericano, los cuales venían siguiendo a Rapp durante meses, ya que consiguió contactar con un líder terrorista. Algo que ellos no pudieron. La cosa es que lejos de agradarle a Rapp, se vio frustrado ya que quería ser el que hiciera justicia bajo sus propias manos. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Después de esto, Rapp es interrogado por la CIA, en donde nos enteramos que perdió a sus padres cuando tenía 14 años. Esto provocó en él una serie de comportamientos poco amigables, hasta que conoció a su ex prometida, quien se convirtió en un catalizador que calmó su vida hasta el día del accidente. Hasta luego, Dr. Frame. ¿Mañana a la misma hora? Irene, una alta ejecutiva de la CIA, reconoció que las habilidades de Rapp eran las que estaba buscando. Así que decidió reclutarlo como un agente de alto riesgo. ¿Y por qué confiaría en usted? Porque tengo fe en ti, y no te queda otra. Tras convencerlo, lo envía con Stan Hurley, un agente y amigo del padre de Irene, para que lo entrenen las técnicas más avanzadas de un asesino. Sin perder tiempo, Stan le enseña a tener ojos en todas partes, y le advierte que si alguna vez es capturado en una misión, debían considerarse fantasmas, ya que nadie vendría a rescatarlos, y su única salida era quitarse la vida. Mientras tanto, a Rapp y a sus compañeros los colocan en un campo de simulación, en el que debían eliminar a sus objetivos. Si fallan, reciben una descarga eléctrica. Si matan a un inocente, reciben el doble de descarga. Y si son eliminados, creo que lo van a sentir. Una vez que comienza, todo va tranquilo, hasta que Stan se mete en la cabeza de Rapp, al colocar al terrorista que mató a su ex prometida. Aunque el objetivo, era que Rapp controlara su juicio personal en una misión, él prefería recibir mil descargas eléctricas, antes que dejar vivo a ese maquino. Ahora nos vamos a Polonia. Dejando de lado la CIA, conocemos a un aparente traficante de armas, quien estaba recibiendo un paquete de plutonio, que había sido robado de una base rusa hace unos meses. Sin embargo, en el momento del intercambio, la policía intervino en la furgoneta, lo que obligó al traficante a eliminar a los policías y a sus compradores, mientras causaba un alboroto para escapar con el plutonio. Esta noticia llega a oídos de Stan, quien al verla responsable, parecía haber visto un fantasma. En ese momento, Irene lo envía a buscar el plutonio, sobre todo porque el hombre que se lo había robado, era un ex alumno de Stan, a quien hasta entonces crían muertos después de una fallida misión en la que todo explotó. Pero aprovechando la misión, recuperarían el plutonio y eliminarían al ex agente para evitar cualquier represalia. Oh, y debían llevar a Rapp, ya que Irene consideraba que estaba listo. Ahora nos trasladamos a Turquía, donde conocemos a Annika, un agente de la CIA que los estaba esperando para realizar la vigilancia de Sharif, un magnate y traficante de armas al que debían investigar, porque al parecer se reuniría con el desertor. Entonces, Rapp tomó la iniciativa de robar el celular del asistente de Sharif, con el que logran averiguar todos sus movimientos. Al día siguiente, la misión entra en marcha, pero aunque el lugar estaba resguardado por militares, Stan logra deshacerse de ellos, mientras el resto del equipo se acerca a Sharif, para poder quitarle el artefacto que detonaría el plutonio al ex agente. Desafortunadamente, el desertor descubre que lo están siguiendo, por lo que no tiene más opción que eliminar a uno de los agentes, para luego crear todo un alboroto y así escapar. Por desgracia, el agente muere, y Stan toma como perdida la misión, pero Rapp no tenía intenciones de detenerse, así que se fue a seguir a Sharif. Demonios, esto es un maldito desastre. Tras llegar a su edificio, infiltrarse no fue nada fácil, pero Rapp logra deshacerse de sus guardaespaldas, y aunque Sharif pide clemencia por su vida, su pasado nuevamente nubla su juicio, y lo eliminó. Ahora nos vamos a Rumania. A pesar de haber desobedecido las órdenes de Stan, Rapp logró llevársela al laptop de Sharif, donde descubrieron que realizó un misterioso depósito de 2 millones de dólares, ya que a pesar de que el desertor tenía el detonador, aún tenían una oportunidad, ya que les hacía falta un físico para poner en marcha la bomba. Mientras tanto, Annika logró acceder al sistema del banco, para recibir una alerta en caso de que alguien retire los 2 millones de dólares de la cuenta donde Sharif realizó la transferencia. Pero, no pasó mucho tiempo antes de que se active la alarma, ya que un físico retiró el dinero como parte de su pago, y se hospedó en un lujoso hotel. Una vez más, el equipo lo sigue, y coloca cámaras en su habitación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el desertor llegue, y descubre las cámaras que habían colocado. Al final, es él quien los embosca y pregunta por Stan, aunque éste llega a rescatarlos, ya que los muchachos no se habían reportado. Desgraciadamente, el desertor logró escapar, pero el equipo tenía secuestrado al físico con el que descubre, que el desertor, se hacía llamar Ghost, y Rap se entera que era un alumno de Stan. Después de eso, Annika trata de ayudar a curar las heridas de Rap, ya que debían estar listos porque buscarían a Ghost por la mañana. Pero esto, alerta a Rap, ya que en ningún momento le habían contado a ella, que el objetivo, se llamaba Ghost. ¡Sue él también! Es así como Rap intenta buscarla, y tras una dura sesión de interrogación, descubre que ella es un agente iraní. Después de esto, Stan confirmó ser un espía, aunque también logró sacarle el nombre de su manejador, quien resultó ser un viejo amigo suyo al que decide contactar. Resulta que este hombre es el tío de Annika, y le revela que estaban haciendo una investigación por su cuenta, ya que descubrieron que las personas detrás de todo esto, eran el primer ministro, el jefe de estado, y un general mayor de Irán. Ellos estaban molestos porque hace unos años, se firmó el tratado de desarme nuclear, por eso, contrataron a Ghost para armar una bomba como un acto de terrorismo. Y aunque Stan tenía su físico, el general decidió enviar a uno de los suyos, porque al parecer, le surgía actuar de inmediato. Además que toda esa información, la encontraría en el teléfono de Annika. De repente, el contacto, es atendido gravemente, mientras que Stan, resulta herido en la pierna por Ghost. Por otro lado, Rap e Irene se enteran de la muerte del agente iraní, pero no saben nada del paradero de Stan. Rap se ofrece a buscarlo, pero Irene deja en claro que la única misión ahora, es rastrear el arma nuclear. Sin embargo, Rap no se iba a conformar con eso, e intenta liberarlo. Después de informarle sobre la muerte de su tío, Annika acepta ayudarlo a encontrar a Stan, y matar a Ghost. Mientras tanto, Stan es llevado hasta la bomba nuclear, donde Ghost, le muestra las cicatrices de la operación fallida, en la que lo abandonaron. Revelando que hacía todo esto, por estar molesto con Stan, al haberlo dejado morir. Siendo supuestamente su mejor amigo, y estudiante. Aunque ahora, lo importante para Ghost, era torturar a Stan, para descubrir el paradero de Rap, a quien consideraba su reemplazo. Sin embargo, Stan estaba preparado, para resistir cualquier tortura, incluso hasta la muerte. Justamente ahí, había llegado el primer ministro iraní, para ver que la bomba ya estaba terminada. Pero... Para sorpresa de todos, esto resultó ser una trampa planeada por Ghost, quien quería quedarse con la bomba, y desatar una guerra contra la nación, que lo había olvidado. Por otro lado, Rap y Annika llegaron a la ubicación de Ghost, pero algo parecía haber salido mal, y no era por nada, ya que Ghost había activado la bomba, y dejó a Stan vivo, para que fuera testigo, de las consecuencias de su error. Mientras tanto, los agentes se separan. Annika, logra llegar hasta el reactor, donde encuentra al ministro tirado, y siendo la persona, que mandó a matar a su tío, no aguantó el impulso, y decidió acabar con su vida. Aunque eso, significará dar a piso de su ubicación. Después de esto, al Rap, no le queda otra opción que actuar, haciendo explotar un auto, como señal de alerta a Irene, quien envía todo un escuadrón de apoyo. Por su parte, Rap logra liberar a Stan, quien apenas podía mantenerse de pie. Luego, se va a buscar a Ghost, quien tenía a Annika como rean. Aunque claro, ahora que su única familia había muerto, decidió eliminarse por el bien de la misión. Ghost, logra escapar en un bote, pero Rap lo alcanza, y ahí se desata una intensa pelea, donde termina clavándole, un cuchillo en el cuello. No es personal. Pero olvidémonos de eso. Ahora el problema, era cómo detener la maldita bomba. Irene, ordena a la marina que haga explotar el bote. Pero Stan, cree que eso activaría la bomba inmediatamente. Entonces, en un acto de no cometer el mismo error que con Ghost, fue a buscar a Rap, para que arroje la bomba a los cielos. Ahora, el plan era que todo el mundo se resguardara, mientras ellos intentaban alejarse lo más rápido posible. La marina se prepara para el inminente estallido, que crea un enorme agujero, y arrasa con los grandes buques como si fueran de papel. Afortunadamente, solo hubo daños materiales, y pocas bajas en comparación con lo que hubiera ocurrido, si la explosión se hubiera producido en la superficie. Al final, terminó siendo esta, una misión exitosa. Después de eso, nos trasladamos a un centro médico militar, donde vemos a Stan recuperándose de sus heridas. Eirene fue a preguntarle por el paradero de Rap, aunque Stan no tenía idea de su paradero. En las noticias, se podía escuchar que el general mayor de Irán, negaba cualquier relación con el intento del ataque nuclear, y acusaba a Estados Unidos de calumnia. Pero creyendo que esto sería suficiente para salirse con las suyas, no tenía idea que una mayor amenaza, lo estaría acechando para tomar venganza. Y así termina, Asesino, Misión Venganza. Susana Disижу ¿Susión Pero no hay ninguna ¡Macela La ¿H하면